La contundencia al material probatorio presentado por una fiscal Gelma fue determinante para obtener sentencia condenatoria en contra de Gilberto Hernán Londoño Arango por su responsabilidad en la muerte de un perro llamado Zeus. Los hechos se registraron en Medellín, en Antioquia, el 6 de septiembre de 2019, cuando Londoño Arango y otro hombre ataron del cuello al canino y le propinaron más de 13 heridas con arma blanca en el cuello, que le causaron la muerte. El hombre fue condenado a 51 meses y 22 días de prisión, inhabilidad para la tenencia de animales por tres años y una multa de más de 80 salarios mínimo legales mensuales vigentes. De otra parte, fue sentenciado a 12 meses de prisión e inhabilidad para la tenencia de animales por el mismo tiempo John Freddy Zapata Ruiz por causar la muerte de un canino llamado Rex. El 7 de noviembre de 2021, el hoy condenado atacó en la espalda con un cuchillo al canino, quien debido a la gravedad de las heridas falleció. La Fiscalía habla con resultados.